No quiero dinero pa' fardar delante tuya Ni demostrar que soy mejor que tú buscando puya No busques desgracia cada uno por la suya Habla contigo mismo, intenta que no te destruya Sigo con la esencia, no participo en la negligencia De este género que va en decadencia Pertenecemos a la calle, no a ninguna agencia Buscando la recompensa dentro de la impotencia Vivo el dolor sin anestesia, sin asistencia Sin que me cure la puta iglesia Mi rima silencia tu presencia en esta ciencia Ataco tus carencias, te dejo en urgencia No sabes lo que hacer, pero haces lo que quieres Buscas el flacer creyendo solo en mujeres Piensas en qué hacer sin haber hecho los deberes Resuelve tu yacer y luego ya te entretienes La furia interna va conmigo y no se separa Puede ser que un día bueno se ponga la máscara Pero el resto de los días apunta y no dispara Me nubla la vista y no tengo las cosas claras Maldita ansiedad y maldita hipocondría Maldito dolor de pecho que me acompaña todo el día Algunos lo narran, yo sigo sin probar la alegría Tú ayúdame, pero lo demás es cosa mía Tía, esto es real, aunque muchos no se fían Le pones más un postureo que el santo gría No quiero secretismo tal como él hacía Aquí somos lo que somos durante la noche y el día Abre la puerta niña, cúrame Sé mi virgen, dame fe, protéjeme Nadie como tú me sabe hacer café Me equivoqué, ya cambié Quiéreme Abre la puerta niña, cúrame Sé mi virgen, dame fe, protéjeme Nadie como tú me sabe hacer café Me equivoqué, ya cambié Quiéreme 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 Cúrame 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 Dí bro Cúrame Gracias por ver el video.